El Tamirán ASMR ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión, como todavía estamos en el mes de Halloween Tenemos este menú de Burger King De los Locos Adams Entonces lo vamos a probar, la hamburguesa O sea, la van a ver cómo está el pan como tal Pues bueno, vamos a darle Miren, su lado Vamos a poner esto para acá Vamos a acomodarla Para la portada Bueno, ahora sí vamos a darle Solo tengo que ver si no le pusieron cebolla Oh, sí, aquí está la cebolla Necesito quitársela Porque así no me gusta Me estoy Vamos a abrir esta cosa Aquí tenemos Ranch No me gusta la cebolla cruda Pero ya aquí En los Onion Ranch Sí me gusta Sí me gusta Sí me gusta Por eso se ve así Por eso se ve así medio rarita Pero es por los dos Locos Adams No me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!